Análisis, post-muster, luchando el pedacito, muchos pit en el norte Boten los post, que por poco ya no vale nada La cruzada sigue la estampida, pero sin más nada Ya tú ves cómo acaba, yeah Pa' que lo abra, me dieron eco Soy la cabra, mantengo sintonía con la música macabra Abra, cadabra, mágico con palabras Soy como Alakazán, con él la baja, cadabra Ey, tú no labras, sí que no tienes el derecho a recogerte la pastemara Tu ritmo no talara, tú quieres de la vibra y no calibra Solo labra, de un perro labra Abra, me paso que vengo como Noriega Ahora, viste, ando vikingo como no juega Si yo tengo que grabar todos los temas que yo pueda Demuestro lo que da, pero también pa' la beba Yay, les tengo que mostrar Yo, yo no soy así Tengo un flow infernal como Devil May Cry Como Hoffman en Mike Como Mahon cuando lanza En el Boa Changway El juez jugando en el Ray Una pista de Sky Knight Hay esto en el 9, yeah ¿Cómo ocurrir cuando lanza? Tengo esa danza Antes me mandas las fotos, ahora hacemos toma Dice, sí, sí, sí Es que tengo yo el talento, pero también aprendí Yo no reconocí Ahora dicen que yo soy en sí Pero no, yo soy yo, solo yo Jey 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 Nancy Man Nosotros nacimos pa' esto Jey Estamos buscando el puesto Jey Y yo parezco Como Gove Tú sabes que tengo el flow bien fresco Jey Te protecto Jey Tengo un flow Tengo un flow Tengo un flow Tengo un flow